Señor Castillo, ¿usted se ratifica en el cambio de constitución? ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? Señor Castillo, ¿usted se ratifica en el cambio de constitución? A ver, ¿cómo estamos? ¿Puede conversar con la prensa? Buenos días, señor Rita. ¿Por qué usted amenaza a los supermercados? No está de acuerdo. ¿Puede conversar, señor Castillo? Una consulta. El trato que dan la gente de señor Pedro Castillo. Nos están alejando. No conversa con nosotros. ¡Cuidado, sicarios! Incluso nos tratan de sicarios. Y él, nosotros... ¡Cuidado, sicarios! Incluso nos tratan de sicarios.